El Comité de Trabajadores del Ayuntamiento de Vitoria ha denunciado esta mañana lo que entiende como un ataque del Partido Socialista de Euskadi a la libertad de expresión y a la libertad sindical de LAB. Su representante, Miguel Alfredo Hernández, ha explicado que hace unas semanas colgaron en la web interna del Ayuntamiento un comunicado titulado Declaración de LAB ante el nuevo proyecto político de la izquierda Berchale, para que pudiese ser leído por los trabajadores municipales. Unos días después, LAB recibe un requerimiento del Ayuntamiento para retirar el comunicado. El pasado mes de diciembre recibimos un comunicado en el que nos instaban a retirar un comunicado que hayamos colgado en la Mienfoweb, diciéndonos que no era un asunto laboral y que nos pedían que por favor que lo retiráramos. LAB no está de acuerdo con la argumentación esgrimida por el Gobierno Municipal y defiende que es un comunicado que tiene que ver con el ámbito laboral. Dijimos que era un asunto laboral porque era un comunicado que estaba dirigido a la clase trabajadora. En el propio comunicado se tira tres veces a la clase trabajadora y dos veces a los trabajadores y trabajadoras vascas. Y que además lo que están pidiendo que retiráramos era un comunicado oficial del sindicato LAB. Venía firmado el comunicado por el Comité Nacional de LAB. Además pone el ejemplo de otros documentos que están colgados en la web. Hay cientos de páginas con ofertas de bancos, con lo que cuesta una depilación, con lo que cuesta una operación de ojos, un aumento de pecho, el adelgazamiento, etc. Por lo que se ve mucho más interesante que propuestas de paz que están saliendo hoy en día en este polo y que se está difundiendo entre los trabajadores y trabajadoras. Hernández ha anunciado que prepara movilizaciones y un recurso. Nuestra idea es movilizarnos a nivel de la propia sección sindical más adelante y lo que vamos a hacer ahora inmediatamente es hacer un recurso en los juzgados y hacer una ronda con los partidos políticos para que se enteren que es lo que está haciendo en el PSOE y que no haya absolutamente ningún argumento para que nos hayan recortado lo que nos han recortado.